Y muy buenas mis ofrelinas, estamos aquí en Anomutation Vamos a ver que nos ofrece este juego Que por lo que veo está en inglés, aunque en teoría pone que va a salir en español A no ser que por aquí se pueda cambiar... de idioma ¿Tres idiomas? Solo tres, lo dejaré en inglés porque es lo único que voy a conocer Vamos a jugar, se ve bastante bien, pixelado, estilo... Tiberpunk, digo yo Vamos a jugar un rato a ver que es... Hostia, los sprites bastante bonitos Noctis, es la versión femenina de Noctis ¡Ah, no lo entiendo! Esto es Final Fantasy XV en el futuro Vale, no voy a entender lo que van a decir Voy a saltar las conversaciones porque me van a dar igual Ahora lo importante para mí va a ser el juego No voy a opinar de la historia porque no voy a poder entenderla Pero el producto final sí que está en español, ¿eh? ¿Han incluido una especie de pixel art 3D? Yo pensaba que era de otra manera Fíjate, que cambio, ¿no? Ahora es cuando YouTube me guía ¡PORNOGRAFÍA! El día que cuando pueda empezar a grabar, ¿eh? Vamos que... Me hice círculo, pero ¿círculo o qué? Se mueve bien ¿Eso es ciberneco? ¿Ciberneco? ¿En serio? ¡Ah, vale, que puedo ir! ¡Vale, que joder! Ni me había fijado que podía ir hacia arriba y hacia abajo Objetos ¿La D? ¿Cómo la D? No, la D es para... Esto, ¿no? ¿Dónde está el ciberneco? ¿Esto? ¿Lo que quieren que haga? No No sé qué quieren que haga ¡Ah, que esto es para crear! Vale, vale, vale Estoy probando botones ¡Uh, qué bonita! ¿En serio tengo que escanear para esto? Vale, espera, que más... ¡Ja! ¡Qué guapo! Vale ¡Vaya, hombre! Hay alguno que está un poco enfadado ¿Se puede entrar o no? Mejor no entrar igual, entonces Ya... ¡Uh, he encontrado algo! Pelea de matones Ni me voy a... Ni me voy a molestar Porque igual me pega ¡Coño mía! Si está la chica ahí Está... ¡Hostia! Me recuerda a alguien esa pava Es igual No, es que lo voy a leer Porque Me recuerda a una esa pava Espera, espera No he visto las escaleras Soy tonto igual No hay escaleras Hay que ser un ascensor Ahora ¿Cómo se jugará el juego? A ver O sea, ¿cuál será el gameplay del juego? Yo sé que es de acción Pero... ¿Será un hack and slash? Me gusta mucho el spray El spray es cojonudo El spray es buenísimo Combinado así Con una especie de 3D ¿Bien? Muy ciberpunk Muy ciberpunk Sí Pero es que encima Es un ciberpunk Que no es 100% robótico O sea... Me pensé que era un cigarro ¿En serio? ¿Tengo que entrar aquí? Qué guapa La azul, ¿eh? La de color azul Vale No voy a hacer el chiste Porque... Porque no pensaba Que podría hacer chistes aquí ¿Esto? Pero... ¡Ah, coño! Que tengo que venir a... Soy gilipollas Ya la jodí Claro, es que ¿Para qué lo pone ahí En medio? Es que es tonto el tío Tonto Ah, vale Es que el tío Es un poco tonto Te pone ahí un jarrón Que lo hace... Hay tiendas que seguramente Que lo hacen a posta Te ponen jarrones En medio Para que tú vayas Te tropieces Y lo tienes que apagar Y tú dirás Tu puta madre La voy a apagar Vale Es un pro Pero la física está bien, ¿eh? O sea... No voy a mentir, ¿eh? Vale Este es mi... Voy a decir Mi científico ¿Seré una robot? ¿Realmente? ¿Vale? Bueno, he dicho Me va a dar igual La conversación Así que... Voy a pasarlo a por alto ¿Vale? Para jugar Nos vamos a basar En los diseños En el... En la jugabilidad Y... Y ya está, ¿vale? No... La historia la vamos a dejar Un poco de lado No es como en otras demos Aquí, pues... Quiero jugar más demos Y me quedan Este y mañana Para jugar Así que voy a aprovechar Que está lloviendo bastante ¿Dónde? ¿Igual le voy a dar otro? Vale, es por aquí Hombre, mía ¿Y este tío? ¡Tiene droga! ¡Ah! Será una especie de simulación ¡Bien! Ya me he vestido, ¿ves? Ya me he vestido Ya me voy a poner tontorrona Me gusta el pelo azul O sea, el pelo azul El pelo morado, coño Doc Era Doc Venga, va Doc ¡Vamos! ¡Doc! Vale, vamos a probar El combate aquí Digo yo Esto será la demo seguramente Yo pondría que la demo Llegará hasta aquí O sea, en plan Juega Y ya Mira, el virus El virus Hay un virus en mi ordenador Ah, vale Era una actualización Joder, pues la actualización Más Venga, va Quiero jugar Además hay historia Vale, tutorial Cómo aprender a saltar Vale No puedo saltar dos veces Solo puedo saltar una vez Joder Que full, que full, ¿no? Que F Literalmente Y la F era La F era el botón de salto ¿En serio? Joder, cómo lo hacerlo con los botones Ah, mira ¿Cómo he hecho eso? Vale, espera No Vale Me ha extrañado A agarrarme a los alientes Y a dar una especie De 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 multireta Vamos allá Es un poco raro el agarre No voy a mentir Joder, es muy raro el agarre Y salta muy poco también No salta tanto Venga, combate Véate, mazo La vez ¡Oh! ¡Genial! O sea, que hay Hay movimiento con muerte Qué guay No sé qué es la de Escanear a los bichos ¿Me pone? Toco Vale Vale, ahí No he podido matarle Tengo tres cargadores Mierda Esto Vale, iba a decir Me parece que Todas las muertes Van a ser con la misma Mecánica de Vale Vale, la música Quiere sacar el mago Así que Me saca algo más fuerte O no sé Es que bonito, eh Precioso Alucinante Me quiere matar Mi jefe Ya, el diseño me mola Estilo de la gatijote Pero es que no Me falta un esquive Tío Me falta el botón de esquive ¿Sabéis? Me falta el botón ese de esquive Vale Vale, me ha dado, eh ¿Me ha dado? Bueno, no me ha dado mucho No me ha dado mucho ¿No veis? Guay El esquive es como muy raro ¿Me ha dado? ¿Por qué? Tío, pero ¿Qué me está dando? Es un SCP Ahora que lo estoy Viendo bien No es el El SCP Ese tan raro Que es indestructible ¿Qué cojones? No será ese Ya digo Ese Ese SCP Ese que es Como una lagartija Indestructible No sé Me parecía bastante La verdad Pero Era muy parecida ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ok Doc Ah, doc está aquí Bueno Me da igual Llego, eh Mira, el copate está bien Aquí arriba ¿Qué quieres que haga ahora? Vale, era marcharme Vale, el combate contra el bicho no ha estado mal O sea, sigo diciendo que La especie de dash que tiene La voltereta es muy rara O sea, me parece un poco raro, no os voy a mentir Pero no está mal, o sea, se puede mejorar Igual dar una especie de dash Así, ¿no? Algo más rápido ¿Ya para dónde? Ah, vale, que no lo veía Hola, amigas Joder, esa que guapa, ¿eh? ¿No? Pedazo de diseño, hay que verlo Hay que verlo de cerca Está muy guapo el diseño, ¿eh? Esa me ha gustado, tú No, tis, titi Me ha gustado el diseño de esas, sí, sí, sí Sí, señor Hay variedad Me ha parecido haber repetido alguno Pero es bastante normal repetirse de algunos Vale, el tutor es Y ahora me van a hacer jugar una misión, ¿no? Digo yo Algunos dirán Esos gráficos de mierda No están en 4K Ultra HD Maximum Exposure Nos da la sensación de que la peli morada Puede Puede patrocinar una Ya sabéis Un anime un poco H, ¿no? O sea Me recuerda a un dibujo, tío De un personaje H De algo De algún mangaka que hacía antes H Y luego Es que me recuerda bastante, tío Curva un poco más el cuerpo, mujer Curvalo un poco más Literalmente O sea, a mí me lo recuerda No sé Los diseños me empiezan a recordar A un manga O sea No recuerda a este High School of the Dead Literalmente me recuerda bastante Y ese empezó con manga H O sea, empezó No Empezaron con muchos Mangas H Se ha metido dentro de mi culo Vale, ¿qué tengo que hacer aquí? Joder No entiendo Ah Que tengo que escanear Va, espera Coño ¿Es esto lo que voy a hacer? ¿En serio? Ahí, coño ¿A que le he jodido? Vale, no Puta madre Eh ¡Hay un gato! Ya está Jodo del año Jodo del año Gato Va, había un cofre ahí Titanus Bienvenidos a La maldad pura La empresa rival Ya vale Le van a matar Le van a matar Le van a matar Seguro Seguro que le van a matar Ah, no Parece mi hermana ¿No? Porque he tenido My sister Vale Algo ha pasado ¡Oh, Dios Bendito Mercenarios ¿Me acaba de tocar el culo? Vale, hombre Vale, no he podido hacer una muerte de estas A ver qué hacían con estos Está en plan Está en plan La que me va a caer a mí ahora ¡Ja! Ha sido listo, eh Ahora sí Ahora sí yo puedo saltar ¿Aló? Tiene que perseguirle ¿Cinco minutos? Solo tengo cinco minutos Para pillarlo ¿Cómo va esto? Vaya, hombre Vale Es el mismo movimiento Para todo Por lo que veo No me lo esperaba Yo pensaba La ha cagado Me he tirado Y no lo he visto venir ¿Por qué se hace eso en la cara? Si tiene una máscara Venga, va Menos palabras Me va a pelear Tomaos por culo el robotito Estos se han quedado aquí Como dos tontos Hombre Uno más Uno un poquito Uno que puede dar un poco Para la pelea Te pillé Hostia, que esto no está muerto Ah, ya veo la vida Coño, esa No sabe que tenía vida Perfecto ¿Y por qué no ha disparado él? ¿Os dais cuenta Que tenía Y no ha disparado? Ok Y yo me quedo quieta Mira, yo Con esta cinemática Dejaría aquí la demo Este podcast ha estado bien Te ha dejado Hola Hola Oh Dios bendito Soy adivino Soy adivino Soy jodidamente Un adivino De mierda De los cojones Gente Este ha sido Anomutation Me ha gustado bastante Están muy divertidos O sea Visualmente me ha gustado La historia no puedo decir mucho Porque parece No Está en inglés No lo entiendo Lógicamente Pero se juega bien El salto Está bien A la hora de agarrarse Es un poco raro Agarrarse a los alientos Porque como que se tira Para abajo Y luego tira para arriba El giro me parece Un poco lento Y cada vez que golpeas Al ser un hack and smash Pides que el juego Tenga un giro rápido Pero en este caso No No he visto que el giro Sea rápido O sea Tú golpeas Y cuando para de golpear Es cuando gira No sé Me parece un poco raro Pero el juego está bien Se ve bien Y es una demo Pues eso Ya veremos también En un futuro Si cuando lo saquen Está en español En Steam Bueno que va a estar en español Pero bueno No sé Con esto es un bizcocho gente Nos vemos hasta mañana A las 8 Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!